Caperucita Roja Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conocía pero sobre todo por su abuelita y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa así que la llamaron Caperucita Roja un día su madre le dijo ven Caperucita Roja aquí tengo un pastel y una botella de vino llévaselas en esta canasta a tu abuela que está enferma y débil y esto le ayudará vete ahora temprano antes de que caliente el día y en el camino camina tranquila y con cuidado no te apartes de la ruta no vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuela y cuando entres a su dormitorio no olvides decir buenos días y no andes curioseando por todo el aposento no te preocupes lo haré todo bien dijo Caperucita Roja y tomó las cosas y se despidió cariñosamente la abuelita vivía en el bosque como a un kilómetro de su casa y no más había entrado Caperucita Roja en el bosque siempre dentro del sendero cuando se encontró con un lobo Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño y no tuvo temor hacia él buenos días Caperucita Roja dijo el lobo buenos días amable lobo ¿a dónde vas tan temprano Caperucita Roja? a casa de mi abuelita ¿y qué llevas en esa canasta? pastel y vino ayer fue día de hornear así que mi pobre abuela enferma va a tener algo bueno para fortalecerse ¿y a dónde vive tu abuela Caperucita Roja? como a medio kilómetro más adentro en el bosque su casa está bajo tres grandes robles al lado de unos avellanos seguramente ya lo habrás visto contestó inocentemente Caperucita Roja el lobo se dijo a sí mismo qué criatura tan tierna qué buen bocado y será más sabroso que la vieja así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le dijo mira Caperucita qué lindas flores se ven por allí ¿por qué no vas y recoges? y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pájaros es que vas tan apurada en el camino como si fueras a la escuela mientras que el bosque está lleno de maravillas Caperucita Roja levantó los ojos y cuando vio los rayos de sol entre los árboles y vio las bellas flores y el canto de los pájaros pensó supongo que podría llevarle flores a mi abuela y le encantarán además aún es temprano y no habrá problemas si me atraso un poco siempre llegaré a buena hora y así ella se salió del camino y se fue a cortar flores y cuando cortaba una veía otra más bonita y otra y otra y sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque mientras tanto el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó la puerta ¿quién es? preguntó la abuela Caperucita Roja contestó el lobo traigo pastel y vino ábreme mueve la cerradura y abre tú gritó la abuelita estoy muy débil y no me puedo levantar el lobo movió la cerradura abrió la puerta y sin decir una palabra más se fue directo a la cama y de un bocado se la comió y enseguida se puso su ropa se colocó un gorro se metió en la cama y cerró las cortinas mientras tanto Caperucita Roja se había quedado colectando flores y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más se acordó de su abuelita y se puso en camino cuando llegó se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa sintió un extraño presentimiento oh dios que incómoda me siento y otras veces que me ha gustado tanto estar con la abuela entonces gritó buenos días pero no hubo respuesta así que fue al dormitorio y abrió las cortinas allí parecía estar la abuela con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña abuela que orejas tan grandes tienes es para huirte mejor mi niña pero abuelita que ojos tan grandes son para verte mejor querida pero abuelita que brazos tan grandes tienes para abrazarte mejor y que boca tan grande que tienes para comerte mejor y no había terminado de decir lo anterior cuando de un salto salió de la cama y se comió también a caperudita roja entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama y una vez dormido empezó a roncar un cazador que por casualidad pasaba en ese momento escuchó los fuertes ronquidos y pensó como ronca esa viejita voy a ver si necesita ayuda entonces ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo así que te encuentro aquí viejo pecador hacía tiempo que ya te buscaba y ya se disponía a disparar cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la vieja y que aún podría ser salvada por lo que decidió no disparar en su lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo en cuanto había hecho dos cortes vio brillar una gorra roja entonces hizo dos cortes más y la pequeña caperucita salió rápido y gritando que asustada que estuve que oscuro está dentro del lobo y enseguida salió también la abuela viva pero casi no podía respirar rápidamente caperucita roja trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo y cuando el lobo despertó quiso correr e irse lejos pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó las tres personas se sintieron felices el cazador le quitó la pila al lobo y se la llevó la abuela comió el pastel y bebió el vino que trajo caperucita y se reanimó pero caperucita roja solamente pensó mientras viva nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque cosa que mi madre me había prohibido hacer también se dice que otra vez que caperucita roja llevaba pasteles a la abuela otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero sin embargo caperucita ya estaba a la defensiva y siguió directo en su camino al llegar le contó a la abuela que se había encontrado con otro lobo y que le había saludado con buenos días pero con una mirada sospechosa que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía de seguro que se lo hubiera tragado bueno dijo la abuela cerraremos bien la puerta de modo que no pueda entrar al cabo al cabo de un rato llegó el lobo y tocó la puerta abre abuelita que soy caperucita roja y te traigo pasteles pero ellas callaron y no abrieron así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar a caperucita pero la abuelita conocía bien las malas intenciones al frente de la casa había una gran olla así que le dijo a la niña mira caperucita ayer hice ricas salsas por lo que trae con agua la cubeta en la que las cociné a la olla que está afuera y llenaron la gran olla a su máximo agregando deliciosos condimentos y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor y caminó hasta llegar a la orilla del techo y estiró tanto la cabeza que resbaló y se cayó de bruces en el centro de la olla hirviente ahogándose caperucita roja retornó segura a su casa y en adelante siempre se cuidó de no caer en trampas de los que buscan hacer daño y en adelante y en adelante Gracias por ver el video.